Hola, soy Mol y vengo a traeros hoy un nuevo artículo en nuestra sección Tech, donde les enseñamos Google Check tecnología y esta vez vamos a enseñaros cositas pequeñitas para llevarlos por ahí los auriculares Kit Sound Comet, unos auriculares Bluetooth chiquititos como estos que van por separado, como están sacando por ejemplo Apple, para poder llevar por ahí a todos lados sin que molesten y sin tener que estar con los cables ni con unos auriculares grandotes. Y esto es todo, los auriculares y el cargador, como veis entra en cualquier sitio. Así que mira, pues como veis el cargador no es más que un USB que saca dos micrófonos USBs y no tiene más. Ahora sí, los auriculares son estas dos cositas. Son como una versión más moderna de los auriculares, estos grandes de ejecutivo que llevaba la gente y perfecto para llevarte por ahí y escuchar música y demás. Como veis, tienen dos piezas de plástico para que encaje la parte superior de la oreja y son de ese tipo de auriculares MIA, que se meten aquí, que además cuando los tienes puesto no escuchas muy bien fuera porque te llenamos el sonido. No pesan nada, pesan unos gramos de nada. Y cada uno tiene su propio cargador aquí atrás, donde va incluido el micro USB. Además son auriculares Bluetooth perfectos para el móvil, por lo que tienen micrófono, tienen demás, puedes estar hablando y estar no solo escuchando música, sino estar en una conversación o lo que sea. Y con los botones que tienen se pueden encender y apagar y colgar la llamada y demás. Bueno, como veis, la verdad que es una cosa muy pequeñita, no molesta, la verdad son muy cómodos de llevar, aunque el problema que tienen, que supongo que tienen todo este tipo de auriculares, es que no se caen, pero a lo mejor si estás haciendo deporte o alguna cosa, se te pueden llegar a perder sin querer y un problema que tienen estos auriculares es que con uno solo no se encienden, entonces te vas a tener la pareja entera para que puedas funcionar con ellos, lo que es un poco problemático el tema de que puedas perder uno y quedarte sin ellos. Por otro lado, lo bueno de estos auriculares, la batería dura bastante, son unas 3 horas más o menos de música, porque además tienen una buena calidad de sonido, a pesar de ser Bluetooth, de ser pequeñitos y tal, están bastante bien. Es muy interesante, sobre todo en el aspecto de lo portable que resultan y lo cómodo que resultan, te olvidas de cables, te olvidas de tener los auriculares unidos por un cable solo para que no se pierdan, y tienes dos cositas pequeñitas que no molestan, creo que es una buena compra, a pesar de que tienes que tener cierto cuidado de que no se pierdan y de que no se te caiga uno, que entonces estás un poco... estás en apuros, en todo el caso. Y aquí estamos con nuestra segunda parte del videotech, que esta vez vamos a enseñar distintos tipos de tecnología, y ahora vamos a traeros un VR Box, unas gafas de realidad virtual, VR, estas que venden, pues para móviles, para smartphones, ya sea smartphones pequeñitos, smartphones grandes, incluso como el iPhone Plus. Bueno, pues estas son las gafas, como veis, son un mamoteto un poquito grande, pero son la evolución de las cardboard glasses que vende Google, que son de cartoncito, que volan mucho, pero quedan un poco cortas. Esta ya, estamos hablando de palabras mayores, aunque bueno, no deja de ser un recubrimiento para meter el móvil. En este caso, las Super R Box son, pues, de plástico, naturalmente se nota plástico, pero es que, ¿esto qué es? Pero tiene unas buenas cintas para sujetar la cabeza, y un buen soporte, aquí como de, que necesita la colchada, para sujetar aquí en la cara, que no moleste y que además te distra un poco la visión. Como veis, las gafas llevan aquí como dos lentes, que además aquí arriba tienen unos mandos para alejar, llevar para un lado, llevar para otro, para ajustarte más o menos a los ojos y que no veas doble, con este es así, bizco, todo el vídeo. Y también, como hay ciertos vídeos de red virtual que te hace falta que usan realidad aumentada, esta caja de aquí se abre, para dejar hueco para la cámara del móvil y poder aprovechar, pues, las características del juego, del vídeo en cuestión. Para meter el móvil dentro de las gafas, sacamos aquí de un lateral un soporte de plástico donde entra el móvil, pues, sin ningún problema. Entran hasta dispositivos grandotes, como puede ser un iPhone Plus, ese es el caso, y luego, pues, se vuelve a introducir con la misma, quedando ya todas las gafas con el dispositivo incorporado. Hablando de lo bueno y lo malo, esto quizá es un dispositivo que mola mucho, no es demasiado caro, porque tampoco, no cuesta mucho, pero le vais a dar un uso un poco justo. La tecnología VR todavía no está demasiado avanzada en los móviles, a pesar de que YouTube incorpora vídeos en VR y hay otras plataformas como, bueno, Media Times o Haciendo Post, que han hecho documentales en VR, no está todo lo implantado que le gustaría, pero es un dispositivo muy majo, que la verdad es que suple muchísimo de las carencias que puede tener unas Carboard, que no deja de ser un soporte de cartón, y que da unas presentaciones muy, muy chulas, con estas, con las gafas y con las lentes que tiene, te metes mucho en la experiencia de VR. Algo malo que tiene es el tacto que tiene un poco plástico. Entre las pruebas que estuvimos haciendo, pues, un día casi se nos cae el móvil, ya que todo el soporte, si haces un poco, si lo fuerzas un poquito, se cae. Hay que forzarlo, hay que ser un poco bruto, pero también la entrada y la salida del soporte del móvil no es lo más cómodo y a veces se puede caer o puedes tener algún tipo de percance si no vas con cuidado. A pesar de ello, mola. Mola, es muy divertido y si lo usamos en conjunción de los auriculares que tenemos, queda una experiencia muy, muy simpática, muy inmersiva, porque no escuchas nada, no ves nada, te puedes pegar unos sustos muy majos. Una cosa muy divertida para usar con todos, cuando viene alguien a casa y le enseña las gafas, cuando viene tu hermano y le enseña las gafas, cuando viene tu perro le ponen las gafas y flipa. Así que muy, muy recomendable, para como una cosa de diversión así para un ratito, está muy bien.